¡Hey, Crank! Hola, bienvenidos a Cocinar con José. Soy su aficharon José y siempre conmigo es mi colega Raúl. Hoy vamos a hacer torrijas. Vamos a empezar. Los ingredientes que se utilizan hoy en el día son 8 a 12 rebandas de baguette del día anterior o pan de ocho. Dos tazas de leche. Tercero, un taza de azúcar. Una cucharadita rayudura de limón. Una cucharadita... Una cucharadita de jugo de limón. Una cucharadita de fuego de naranja. Una cucharadita de canela en polvo. Un medio cucharadita de nuez moscado molida. Una cucharadita de vanilla. Una cucharadita de sal. Dos huevos batidos. Cuatro y un medio cucharada de aceite de aliv. Primero, en una cucharadita mediana, ponga la cáscara de la leche, el azúcar, el limón y la naranja y el jugo, la canela, la nuez moscada, la vanilla y la sal a fuego lento. Revolviendo a casa solamente. Todos los ingredientes están en la olla ya. Reducir a fuego medio bajo y cociné por unos diez minutos dejando que los sabres infundir en la leche. Deje que la mezcla de la leche se enfría un poco y luego se vierte sobre las repanadas de pan en un tazo. Deje que el pan te disfrutar de la mezcla hasta que se satura. Calentar el aceite de oliva en una sartén grande. Una vez caliente, se mullir a ambos lados de cada rebanda saturar en los huevos batidos y luego poner en la receta caliente. Caliente. ¡Suscríbete! 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 Una vez caliente, sumergir ambos lados de cada rebanda saturada en los huevos batidos y luego poner en el aceite caliente. Freír hasta que ambos lados estén dorados y luego retire en una toalda de papel para absorbir el aceite. ¡Suscríbete! 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 Para que estos alevianes vamos a escuchar una palabra de nuestro patrocinador. 5 de $5 $5 food long Qualquiera, cualquiera, cualquiera $5 $5 food long O tengo cualquiera food long por solo $5 En Subway a partir de ahora hasta finales de febrero ¡Oh, delicioso! Muy bien, muy bien Bienvenida de nuevo Ahora que las torillas están en la toala de peper Hay que esperar a que se empape el aceite de abrir Voy a meter Down there Put this With a pan Hurry up Cuando todo el aceite está empapado puede espalvear con un poco de azúcar en polvo y disfrutar Se puede servir frío o caliente Gracias por su atención, Aldris Asegúrese de sintonizar la próxima semana cuando hacemos polvo a la gallega Muy delicioso Muy delicioso La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No te cansi ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin una sola La media vuelta Danza Kuduro